Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando mis labiales favoritos en tonalidades nude. Estos que son básicos y esenciales y que sobre todo en la última década se han venido a poner muy, muy, muy en tendencia, ya que es un tono de labial increíblemente versátil. Si tienes una boda, un labial nude es perfecto. Si tienes un maquillaje de ojos súper ahumado o ya sea un maquillaje súper colorido, un labial nude es perfecto. Para el trabajo, para ir a la escuela, las chicas quizás que recién están empezando a maquillarse y obviamente al inicio no te arriesgas tanto al color, pues los labiales nude siempre son un buen compañero. El labial nude creo que es el único tono que le queda a todos, absolutamente todos los maquillajes. Así que yo tengo aquí una selección de varios de mis labiales que me han venido gustando muchísimo en diferentes formulaciones y también con diferentes subtonalidades porque muchas veces creemos que los labiales nude es un tono piel y listo, pero dentro de esta tonalidad existen un rango diferente de subtonalidades que pues obviamente están diseñados también para diferentes tonalidades de piel. Los que les voy a presentar son labiales nude que en mi tonalidad de piel quedan perfecto y que también a chicas un poco más morenas que yo y un poco más blancas siento que les va a funcionar súper bien. Así que espero que les guste y comencemos. Ok, tengo seleccionados 11 labiales nude que les digo, siento, son un básico en cualquier kit de maquillaje y pues a lo largo de este tiempo he venido probando varios de ellos porque también son los que más suelo utilizar. Tengo 11 y podríamos decir un extra que les voy a estar mostrando al final, pero voy a iniciar sobre todo con los labiales en barra. Tengo tanto labiales en barra como labiales líquidos. Entonces voy a iniciar con este que es de la marca Essence. Este es de su línea Matte 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 y el tono es el 02. Les había mencionado que estos labiales creo que han cambiado de presentación. Ya no los van a encontrar así con esta tapita. Si no me equivoco ahora vienen con una tapa blanca, pero la formulación es prácticamente la misma. Este es de los primeros labiales nudes que compré y la tonalidad les digo es hermosa. Ahí la van a poder ver. Este es un nude pero con un subtono un poquito más rosita. No es necesariamente tan neutral. Me gusta muchísimo la formulación de los labiales de Essence en general. Es bien cremosa, bien pigmentada. Obviamente al ser un labial en barra no va a aguantar tanto como un labial que se fija, que seca en matte. Pero este sí tiene un acabado casi completamente matte a pesar de ser en barra. Y pues sí hay que reaplicarlo en el día, pero aún así no siento que se corra tan fácil como otros labiales que he probado. O sea, no es extremadamente cremoso que la primera que tomes un vasito de agua ya se te vaya a desaparecer. No, aguanta lo suficientemente bien en los labios. Y este es uno de mis tonos favoritos. El siguiente labial también de la misma línea matte 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 de Essence. Y es que primero compré aquel y me gustó tanto la fórmula que después me compré este. Este es el tono 03 que podríamos decir es un poquitito más oscuro. Pero sigue siendo un nude. Este ya es con una tonalidad más moradita. Ahí lo van a poder ver. Más mauve, más berry. Pero aún así en mis labios se ve súper natural. Se ve como mis propios labios, pero con un color más unificado, más bonito. Les digo, la fórmula obviamente es la misma. Aguanta bastante bien cremoso, pigmentado. Y ahí más o menos ya pueden ir viendo la diferencia de uno y otro. Después tengo este que es el Matte Flat Velvet Lipstick de la marca LA Girl. Y este es el tono Hush. Este tono también es un nude, pero este ya es un poquito más rosado. De la misma manera, ahí van a poder ver la diferencia. La fórmula súper cremosa, bien pigmentada. Está igual, aguanta bastante bien en los labios. Pero sí, obviamente llega el momento en el que hay que reaplicar. Aún así ya pueden ir viendo más o menos la diferencia entre uno y otro. Pero es un tono súper, súper bonito que también se ve muy natural en los labios. Después tengo este de la marca Wet n Wild. El tono es el 902C Buried Oil. Este también es en formato barra. Y ahí pueden ver que este sí ya viene a ser un nude neutro, por así decirles. Un nude con un subtono más cafecito. Se ve precioso en los labios. Este sí tiene la fórmula igual en acabado mate. Y es muy similar a los de Essence. Este sí podríamos decir aguanta un poquitito más que los de Essence. Pero la característica de estos es que son mate, son cremosos, bien pigmentados. Y tonos que a mí me fascinan. Yéndonos a otros labiales en barra, que de estos sí les tengo un video entero mostrándoles una amplia colección. Se los dejaré enlazado. Estos son los Lippy Sticks de la marca Colourpop. Que creo dentro de los labiales en barra, esta es mi fórmula favorita. Este es en el tono Candy Paint. Y este es igual, podríamos decir, un nude con un subtono café. Ve un poquito más oscuro del que les enseñé de Wet n Wild. Pero ahí lo pueden ver. Se ve precioso la pigmentación de estos labiales. Es increíble. Te aguantan igual muy bien en los labios. Huelen rico. Y me gusta muchísimo esta formulación. Tanto, tanto. Así que ese no es el único tono. Tengo tres tonos más para recomendarles de los Lippy Sticks de Colourpop. Este siguiente es el tono Brink. Igual su acabado es mate. Este es un nude, pero con un subtono un poquito más café. Un poquito más clarito que el anterior. Ahí lo pueden ver. Pero les digo, la fórmula en general de los Lippy Sticks me encanta. Y ahí ya pueden ir notando más la diferencia de otros tonos. El siguiente que tengo aquí es el tono Happy Thoughts de los Lippy Sticks también. Este ya viene siendo más como que un mauve. Un tono más berry. Algo parecido al de Essence. Al de aquí arribita. Pero igual me encanta como se ve. Combina con cualquier maquillaje. Y ya por último de los mismos Lippy Sticks. Tengo el tono Gold Digger. Ahí lo pueden ver. Es este de aquí. Y estos son todos los labiales en barra que yo recomiendo. Que me gustan muchísimo. Y que son ideales para las chicas que tienen los labios muy resecos. Que los labiales líquidos que secan en mate. Les marcan mucho las líneas de los labios. Pero si a ustedes les gusta el acabado mate en sí. Todos estos se los recomiendo muchísimo. Son muy, muy cómodos de llevar. Y les digo aunque hay que reaplicarlos. Aún así yo siento que tienen mejor duración. Que muchos otros labiales en barra que he probado antes. Pasando ahora sí a los labiales líquidos que secan en mate. De estos me pude percatar que no tengo tantos. No sé por qué. Creo que los labiales líquidos que secan en mate. Tengo más en diferentes colores. Y no tantos nude. Pero estos que tengo aquí. Me gustan demasiado. El primero es el Superstay Mate Ink de la marca Maybelline. En el tono 65 Seductress. Es un tono precioso. Este ya viene siendo un nude con una subtonalidad más cafecita. Pero es un labial que aguanta. Les digo esto sí para las chicas que no sufren de resequedad en los labios. Estos labiales aguantan todo el día. Pero saben lo que es todo el día. Pusimos a prueba uno de estos labiales en otra tonalidad. Y realmente hasta la hora de desmaquillarte. Batallas un poco para quitarte el labial. Son de súper larga duración. Estos sí dejan una leve sensación pegajosita. Que si a ustedes les molesta demasiado esa sensación. Lo que pueden hacer es aplicar un polvo traslúcido encima un poquitito. Y esa sensación pegajosa se quita por completo. Pero aún así duran muchísimo, muchísimo. Es un tono precioso que me encanta y recomiendo un montón. Después tengo este que es de los últimos que adquirí de la línea Ultramatte Lip de los de Colourpop. Este es en el tono Times Square. Y es un tono súper bonito también. Algo que sí debo mencionarles es que sí se oxida un poquitito a la hora en que se seca. Del tono, ya les voy a enseñar. Del tono que ven aquí a la hora en que seca por completo. Sí se vuelve un poquitito más oscuro. Pero aún así se ve súper lindo en los labios. Este como pueden ver es un nude un poquito más mauve igual. Pero igual tiene muy muy buena duración. Es cómodo de llevar. Bueno, sobre todo para las chicas que no tenemos los labios muy resecos. Para mí estos labiales líquidos que secan en mate sí son bastante cómodos de llevar. Y no me fatigan durante el día. Esta es una formulación y un tono que también recomiendo bastante. Y ya por último dentro de los labiales líquidos. Que es el que traigo ahorita puesto. Este es de los Mega Liquid Cutsuit de la marca Wet n Wild. También se los enseñé bastante. Este es en el tono C924B Rebel Rose. Y este es un nude un poquito más frío. Igual más yéndose a los mauve. Les voy a hacer aquí el swatch. Ok. Este sí ya para que vean le he dado bastante uso. Y creo que poco a poco ya se me está acabando. Pero aún así es un tono bien pigmentado. Igual mate. Ahí pueden ver más o menos que es un poco. Está dentro de la línea de estos colores. Del de Colourpop. Pero este es un poquitito más clarito. Este quizás no aguanta tanto como el de Maybelline. Ninguno de estos dos aguantan tanto como aguanta el de Maybelline. Pero sí tiene bastante buena duración. Y les repito. Este es el que llevo ahorita en mis labios. Pero no lo llevo solo. Lo llevo acompañado de un gloss. Y este es el único gloss que es mi extra. Porque este no es necesariamente un labial nude. Pero es un gloss que sí tiene un poco de pigmento. Y este es de la marca Essence de su línea Plumping Nudes. Este es el tono 04 That's Big. Y a pesar de que es un gloss. Sí tiene algo de color. Les voy a hacer un swatch. Yo creo que aquí. Más o menos para que se den una idea. Ahí pueden ver. Es un tono demasiado, demasiado bello. Lo utilizo solo muchas veces cuando quiero un maquillaje así muy rápido, muy natural. Cuando no llevo todo maquillaje completo y solo quiero darle un poquito de color a los labios. Me lo aplico solo o muchas veces lo aplico como el día de hoy como un topper. Ayuda a darle más volumen a los labios. Y aunque están dentro de las sonalidades muy neutrales, muy nude. Se ven como que tus propios labios pero con más volumen, más carnositos. Es un acabado que me gusta y este es un gloss que también les puedo súper recomendar. Y bueno chicas, esos fueron todos mis labiales nude favoritos. Ahí pueden ver ya más la diferencia entre uno y otro tono. Como dentro de los mismos nudes podemos encontrar no solo diferentes acabados. Sino también diferentes subtonalidades que nos pueden ayudar también para jugar un poquito con el maquillaje. Ya sea que tengamos un look de ojos más cálido o un look de ojos más frío. Podemos encontrar labiales también nudes más cálidos o más fríos para acompañar ese tipo de maquillajes. Y que como les dije al inicio, si son un poquito más oscuras de tonalidad de piel que yo o un poquito más claras. Estos tonos estoy segura que les van a quedar súper bien y se los puedo súper recomendar. Pero bueno chicas, es así como llegamos al final de este video. Espero realmente que les haya servido. No olviden compartir este video con todas las chicas que estén en busca de labiales nudes económicos. Y que sean de muy buena calidad. Y si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse en el botoncito rojo. Y activar también la campanita para que YouTube les notifique a apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.